DJ González NY1 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 Ya te vi de chaparrita y no te pierdo de vista No serás, pero pareces de las que traigo en mi lista No te quiero ver con otro chango ni que andes de canelera Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera Sírvame unas tres canelas endulzadas con su mano Para tomarlas ahorita y más al ratito nos vamos ¡Gracias! 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 Si hay alguno que se pique porque te trate de amores No le temo a los balazos, vida mía, ni a los dolores Si hay alguno que se pique de esos que andan en la bola Traigo parque en mis vajillas, hay tiros en mi pistola ¡Gracias! ¡Gracias! Baile y da la despedida por las cumbres de una higuera Aquí se acaban cantando versos de la canelera ¡Suscríbete al canal!